Este es Siloé de Sirio de Fundación Nueva Lupa, el mundo entero, 338 días de operación del cable aéreo de Siloé de forma apagada, hoy lunes 3 de octubre de 2016, un día después de la votación del plebiscito que le dijo no a los acuerdos de La Habana. Este es Siloé de Sirio de Fundación Nueva Lupa, el mundo entero, cable aéreo de Siloé, día 238 de la operación de este cable de forma apagada.